Ha actuado durante seis entradas y un... Va a caso elevado que está profundo amigos por el jardín de la derecha A lo más profundo, la bola ¡Oh mi Dios! ¡Se fue de jorron amigos! ¡Para Jiménez! ¡Una por una está el juego ahora! Bueno, ahí está el conteo, cayó debajo En el conteo Lobo y vino por el centro Y Jiménez que ha estado muy efectivo con el bate No, se queda corto y conecta este cuadrangular dramático Que encanta el partido de una vuelta por bando a la altura del séptimo Y esto es locura lo que está pasando aquí ¡Miren! ¡Como gozan los cotolos aquí en San Pedro! ¡Oh mi Dios!